Muy buenas tardes en la costa oeste, muy buenas noches costa este. Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, de nuevo muy contenta, más bien feliz de estar aquí con ustedes este jueves y lista para contestar a preguntas. Así es que empiecen a enviarlas, por favor. Marlon en Miami las estará escogiendo y me las lee y con muchísimo gusto le daremos lectura y contestación. Tengo dos temas el día de hoy. Corran la voz desde ahorita porque es un tema súper importante. Voy a empezar con un tema de importancia y noticia que salió el día de hoy, pero otro tema de un retraso para sacar una tarjeta de residencia nueva. Antes tardaba un mes, dos meses, ahora está tardando muchísimo tiempo. Y ese es mi segundo tema, si es que no se nos vayan y corran la voz el que quiera renovar su tarjeta, ya sea porque la perdió de residencia, la perdió, le llegó mal con datos malos, caducó y expiró, se la robaron y quiere sacar una nueva, les voy a dar tips de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuánto tiempo está tardando. El primer tema, toda persona con visa de turista o de trabajo, pero no la H que es de trabajo, sino la B1, B2, para fomentar negocio, es una visa de turista. Se obtiene en la Embajada Americana Estadounidense, más bien de su país de origen. Y esa visa le permite a una persona, como muchos ya saben, venir de turista por un máximo de seis meses a Estados Unidos. Ahora va a haber limitantes para personas que se encuentren, o mujeres más bien embarazadas. Entonces, si una mujer está y se le nota el embarazo cuando va a la Embajada al Departamento de Estado, al Embajar de Estados Unidos, a pedir una visa, a partir de hoy cambiaron las reglas del juego. Podrían negarle la visa si creen que viene a tener a su niño para que nazca dentro de Estados Unidos y obtenga la ciudadanía estadounidense automáticamente por nacimiento. Entonces, esto salió en la noticia hace un par de días, pero hoy se formalizó y hoy se dio a conocer en todos los medios que va a empezar esta nueva regla. Ahora, ¿cómo o a quién va a afectar? Va a afectar a dos grupos, mujeres que se presentan a la Embajada, ya sea para renovar su visa o sacarla por primera vez porque vienen de turista y se les nota el embarazo. Obviamente, el consuelo les va a preguntar si tienen uno, dos o tres meses de embarazo, está usted embarazada. Pero si se dan cuenta porque es visible, es notable, podrían negarle el expedirle una visa nueva o una de primera vez de turismo porque creen que viene a tener a su hijo en Estados Unidos. La otra agencia gubernamental que también podría poner alto a un ingreso de una mujer embarazada es la aduana, lo que le llaman Customs and Border Protection o las iniciales CBP. Esta agencia es la que se encarga de admitir a personas por tierra, en las fronteras, por aire, en los aeropuertos y por mar en los diferentes puertos de entrada en Estados Unidos. Esta agencia también puede decir, aunque ya tengan la visa, ah, usted tiene muchísimo de embarazo, cuántos meses o usted viene a tener un bebé acá y si sospechan de eso, podrían negarle el ingreso a una mujer. Esto se dio según el gobierno, esas son sus explicaciones, por qué el cambio, de que se ha dado mucho, que hay inclusive agencias que cobran hasta 80 mil dólares por fomentarle a alguien, no la visa, sino conseguirle el doctor, el hospital donde van a tener el bebé y ayudarlos a que vengan a Estados Unidos a tener a un bebé en Estados Unidos. Entonces dicen que ha habido mucho abuso en China, en Rusia y no recuerdo cuál es el otro tercer país, pero ninguno en Latinoamérica. Entonces por esos países ahora esta regla va a aplicar a todo el mundo. Entonces si ustedes conocen a alguien que está por venir y está embarazada, avanzado y se le nota, que hágale saber de este nuevo cambio para que obviamente no puede hacer nada para cambiar su situación, pero sí puede posponer el viaje para después de que haya nacido el bebé o si está pensando un viaje, a lo mejor se acaba de enterar que está embarazada y puede venir ya o puede venir en cuatro meses, que venga lo antes posible. Y también si ya tiene un embarazo avanzado, que traiga pruebas de que a lo mejor ya tiene un contrato hecho con un hospital en su país de origen, ya tiene médico, ya ha ido a las citas médicas. De esa manera el oficial de inmigración va a decir, ah bueno, sí está embarazada, pero no creo que viene a tener el bebé acá porque trae comprobantes de que en su país ya está todo el plan para el nacimiento de su bebé, el cuidado prenatal y también el parto en su país de origen. Entonces esa es la nueva, salió el día de hoy, entonces es muy importante que lo sepan. Algunos se alegraron con la noticia, otros se han horrorizado. La razón de mí estar aquí es no decir es bueno o es malo, sino darles a conocer las leyes para que ustedes tomen precaución y tomen medidas diferentes si les afecta a usted o a su familia o alguna amistad. Entonces corran la voz, hagan share de este segmento el día de hoy a personas que pudiera interesarle, que están en el exterior y que están pensando o ir a la embajada a solicitar la visa o ya tienen la visa y están solicitando ingreso en el futuro en un aeropuerto o puerto de entrada en Estados Unidos. ...con una firma prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inician el próximo... ¡Gracias!